Muy buenos días, muy buenos días. Señores, Rodrigo Chávez Robles, Presidente de la República. Señora Patricia Solano, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señores y señoras Ministros de Estado. Señora Gloria Navas, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Señoras y señores embajadores, señoras y señores diputados, señores y señores magistrados, señores y señores decanos de universidades públicas y privadas, señoras y señores invitados especiales. Agradezco profundamente a la diputada doña Gloria Navas por la invitación para la inauguración de este importante foro. Es una feliz iniciativa de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico reunir a distintos expertos y expertas para que cooperen con la Asamblea Legislativa y con los otros poderes del Estado en la definición de una política pública de la criminalidad en sus distintas manifestaciones. Cualquier país que tenga entre sus aspiraciones el desarrollo social y económico en democracia y libertad necesariamente debe procurar que sus habitantes vivan de forma segura y en paz. La seguridad ciudadana es, por lo tanto, indispensable para el crecimiento económico y el bienestar social de nuestra patria. Una Costa Rica insegura ahuyenta a los inversionistas que desean instalar sus empresas en nuestro territorio. Eso afecta la creación de fuentes de empleo y el ingreso económico de miles de familias que necesitan ese trabajo. Igual sucede en el caso del turismo. Logramos muy poco a promocionar las bellezas que tenemos en Costa Rica si quienes nos visitan se sienten inseguros en nuestro territorio. No sólo el crecimiento económico y el turismo se ven afectados por la criminalidad. También la educación, la cultura, la cohesión social de los justarricenses sufre y se debilita cuando la criminalidad actúa y la seguridad ciudadana crece. La calidad de vida de cada costarricense disminuye con cada acto criminal. Deseamos que nuestros niños y niñas, mujeres y hombres jóvenes puedan andar sin miedo por las calles. Nadie quisiera vivir entre rejas por temor a que algún delincuente pueda entrar y robar. Por otro lado, una política criminal bien definida que pueda ser implementada con las herramientas oportunas, tanto en equipos, en recurso humano y en legislación, es esencial para asegurarle la paz a cualquier persona que viva en esta Costa Rica. Por otro lado, diseñar esa política pública sobre la criminalidad, reconozco que no es una tarea fácil. Hay quienes buscan imponer una visión excesivamente represiva, que pretende que el Estado actúe sin misericordia por los crímenes cometidos. Hay también quienes procuran suavizar tanto la capacidad persecutoria y sancionatoria del Estado, que generan tantas garantías para el acusado, que termina provocando una enorme impunidad. Ni lo uno, ni lo otro, es adecuado. Por el contrario, apelando al sentido de justicia a Aristóteles, el éxito de una política sobre la criminalidad lo adica precisamente en encontrar, comillas, su justo punto medio, cierro a comillas. Ese balance es difícil, pero es necesario e indispensable, pues de lo contrario se pueden generar profundos problemas sociales que luego son difíciles de revertir. Esta Asamblea Legislativa debe actuar con cuidado y sabiduría cuando se nos presenten iniciativas para endurecer penas o para suavizarlas. Es una enorme tentación, por ejemplo, crear delitos o aumentar los años de cárcel, especialmente después de enterarnos de alguna noticia terrible. Nuestro objetivo debe ser unir lo represivo y lo preventivo, las garantías procesales, los derechos humanos y las capacidades sancionatorias del Estado. Amigas y amigos, Costa Rica y la Asamblea Legislativa están urgidas de iniciativas como esta. Estoy seguro que cuando en este foro se analicen temas como el presupuesto, el Ministerio de Seguridad Pública, el derecho penal juvenil, el crimen organizado, la seguridad municipal y otros, los distinguidos participantes en esos diálogos ofrecerán sus conocimientos para que el país cuente con una política sobre la criminalidad que sea eficaz y que sea también sabia. No puede ser de otra forma, pues nuestra patria está en constante peligro frente a la inseguridad y el narcotráfico, tal vez como pocas veces en nuestra historia. Es nuestra responsabilidad enfrentar esta amenaza juntos y con determinación, pensando siempre en los mejores intereses de nuestra querida Costa Rica. Muchas gracias.